Perdido yo En esta tierra lejana Apartada de mi hogar Tan ciego yo Que ni cuenta me doy Que su hijo soy Es tiempo de Salir de aquí Tomar mi cruz Y volver a ti Jesús En aquella cruz dejaste Mi mayor ejemplo De dejarlo todo No importando el precio o no Lo que tú esperas de mí es También lo que yo quiero Ser como tú fuiste Y seguirte a ti Jesús En aquella cruz dejaste Mi mayor ejemplo De dejarlo todo No importando el precio o no Lo que tú esperas de mí es También lo que yo quiero Ser como tú fuiste Y seguirte a ti Y seguirte a ti Oh Yo te sigo a ti Jesús Oh Perdido yo En esta tierra lejana Apartada de mi hogar Tan ciego yo Tan ciego yo Que ni cuenta me doy Que su hijo soy Es tiempo de Salir de aquí Tomar mi cruz Y volver a ti Jesús Jesús En aquella cruz Dejaste mi mayor ejemplo De dejarlo todo No importando el precio o no Lo que tú esperas de mí es También lo que yo quiero Ser como tú fuiste Y seguirte a ti Jesús En aquella cruz dejaste Mi mayor ejemplo De dejarlo todo No importando el precio o no Lo que tú esperas es también Lo que yo quiero Ser como tú fuiste Y seguirte a ti Jesús Mi Jesús Seguirte a ti Seguirte a ti Tu sangre me lavó Jesús Vida nueva tengo en ti Me abrazaste con tu perdón Tu hijo soy En aquella cruz En aquella cruz dejaste Mi mayor ejemplo De dejarlo todo No importando el precio o no Lo que tú esperas de mí es También lo que yo quiero Ser como tú fuiste Y seguirte a ti Jesús En aquella cruz dejaste Mi mayor ejemplo De dejarlo todo No importando el precio o no Lo que tú esperas de mí es También lo que yo quiero Ser como tú fuiste Y seguirte a ti Y seguirte a ti Mi Dios Seguirte a ti Jesús Yo te sigo Yo te sigo Te seguiré a ti Mi Jesús Mi Jesús Te sigo a ti Te sigo a ti Gracias.